Progreso en la comunidad de Trapichito y por eso que nos sentimos bien honrados y bien satisfechos con las respuestas que hemos dado en conjunto. A pesar del poco recurso económico financiero que tenemos, estamos dando la cara en las comunidades, estamos trabajando. Miranda tiene más de 7 mil comunidades y allí llega el gobierno de Miranda. Es que el equipo de trabajo hay que hacerle un reconocimiento porque incluso trabajaron los fines de semana y se fueron de aquí hasta las 8 o 9 de la noche. Con la comunidad que es nuestra protagonista de este proceso a revisar los compromisos que hicimos en el primer gabinete. ¡Suscríbete al canal!